Amigos del internet bienvenidos a este canal que se llama soy Freddy Amigos gracias por darle click a este video, espero se la pasen muy bien El día de hoy vamos a hablar de las posadas de mi calle Que bonitos recuerdos, hoy voy a empezar a recordar junto con mi hermano que esta dormido Este no se si puedan ver mi cara que esta un poco hinchadona porque pues no hemos dormido bien Entonces este me levanté, ya es muy tarde, no quiero decir la hora pero ya es muy tarde Y antes de empezar a grabar el video estaba buscando donde iba a poner la camara Y todavía tengo imaginación de niño, bueno todavía soy joven pero todavía tengo imaginación de un niño de que? 8 años Por aquí esta apareciendo una foto de como esta la camara, como estoy grabando, mi atril improvisado Así es, son puras cajitas incluyendo la caja de minecraft de mi hermano Pero pues me veo bien no, me veo bien Bueno el niño dormilón se esta despertando, ahorita mismo se esta estirando No se diga mas para empezar a hablar del tema Correla Ok, ok, ok vamos a empezar las posadas Que bonita manera de festejar, no se que estamos festejando Al niño dios, tu no sabes que estamos festejando ahí en las posadas ángel No recuerdo que es lo que se festeja Pero, pues lo chido es la piñata, no? El cotorreo que se arma en las posadas Déjenme decirles que hay diferentes tipos de posadas Las que yo le voy a platicar, las chidas Las que son en la calle, que están en las calles abiertas Esas son las buenas, por qué? Porque se ponen de acuerdo para el ponche O sabes que, tal día le toca a Doña Lupita Este, tal día le toca a Doña Marta Y o sea, se van rifando O sea, tienen como esa competencia de No, pues yo voy a llevar unas piñatotas grandotas No, pues yo voy a dar de comer esto Yo eso, o sea Como que están compitiendo En cambio a donde ahora vivo Allá en el DF Porque ahorita estoy aquí en Monterrey La diferencia es que Como es un fraccionamiento Y son más acá Pues no hacen gran cosa Solo allí en el parquecito Hacen que es que una posada Pero pues no es lo mismo, o sea Hasta la forma de pegar a la piñata Como que los niños No sé, no, no, no No es lo mismo Que cuando estás en la calle Llevas con la piñata O las piñatas de barro Esas son las buenas Tú platícanos La piscina es el que siempre rompe las piñatas Normalmente Últimamente es el que ha roto las piñatas Platícanos Pues fíjate que Rompé las piñatas Está muy padre Pero cuando son de barro Duelen mucho porque Te caen en la cabeza Y ya no atrapaste los dulces Porque vas con tu mamá A decirle que te pegó la cabeza Ya lo dijo el buen piñatero El... Ay, está llegando el aire bien chido Este... Pues aquí está un niño Diciéndonos qué rollo Con lo de las piñatas Un niño que se va levantando Lo pueden ver en su rostro Eso es una diferencia Me acuerdo que vas lo de Hospidoposa Hay chavos que no se saben el canto Bueno, a mí me pasó muchas veces Ay, yo no me lo sé Yo no me lo sé completo Solo me sé eso Hospidoposa Creo que lo único que me sé Y la de O sea, si no te la sabes Solo la vas a rareando Es chido De hecho, te dan las velitas Pasa que te dan las velitas Vas cantando Tranquilamente Y de repente Ah, porque ya le empezó a caer la... ¿Cómo se le llama? La cera Cera O sea, tú vas bien tranquilito Ah, sí, pero yo me acabo de hacer la... Pero no... Para pegarla... Ajá Pero luego pasa que nomás agraban así la velita Y ya de repente vas cantando Oh, espiroposa Y va de... Ah... Y ahí tengo otro caso Oh, hay unos que se preparan profesionalmente con el vasito Oh, también me pasaba a mí en la calle Que yo era el que a veces repartía las velas Y era como que... No sé, como que daba risa A la vez Era de que... Ah, estoy ayudando y no sé qué Pero bueno, con tal de que mi mamá viera que estoy haciendo algo Porque siempre dice que yo no me han comido Entonces de repente ahí me llegó a... Yo empecé a repartir... Este... No sé cuántas veces... De repente yo fui el que repartí las velas ahí en la calle Y luego que te preparas para... Para ver quién se mete a la casa Entonces estás como... ¿Por qué? ¿Cómo que no sabes? ¿Qué es eso? Es que se meten a la casa y... Ah, aquí no es... Porque están cantando unos afuera y unos adentro Besón Sigan adelante La, 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 la No se alumbra ¿No te ha tocado? Ah, sí, yo la he de casa Pero pasa... Y ahí es cuando conoces la casa de los demás Bueno, al menos de la calle Esa era como que el morbo, ¿sabes? De que... Ay, está haciendo mucho calor, güey Apagamos el clima porque aquí en Monterrey está haciendo mucho frío Y estaba el calientito pero ya, ya se pasó de caliente Les digo que ese era el momento en el que podías conocer la casa de los demás Era como que el morbo de... Me quedo afuera, híjole, pero también quiero conocer la casa Entonces, pum, te metías Y ya estabas cantando y estabas a las de acá Ah, aquí no es eso Y ya estás chequeando O pasa que según... Oye, quiere que le ayude o no sé qué Pero pues ya conoces la casa de los demás Me acuerdo que... A mí no me gusta el ponche, amigos míos ¿A ti te gusta el ponche? Más o menos Ah, les cuento Ya sé andar con patinetes Sí, sí, pero estamos hablando de las cosas ¿Qué tiene que ver eso? Voy a pedirle... ¿Qué tiene que ver eso con el tema? ¿Qué tiene eso? No, 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 no El título se llama... ¿Qué le vas a pedir a los Reyes Magos? ¿Ese es el título? Sí ¿Qué le vas a pedir a los Reyes Magos? Sí, sí No, 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 no Sí Ya Ah, aquí no es... ¿Imagina? ¡Oh! ¿Te imaginas que le hicieran reggaetón ya? Que Maluma saque Las Posadas El disco de Las Posadas Baby Pos Pido Posada ¿Cómo va? Oh, sí Bueno, se imaginan a Maluma Que saque un disco Maluma Si me estás viendo Pretty Boy Dirty Boy Te recomiendo algo, amigo mío Para el próximo año Sácate un disco en reggaetón De Las Posadas ¿Te imaginas Maluma cantando aquí con la velita? En el video Baby ¡Au! Me gusta de Las Posadas Es el bolo En Las Posadas no dan bolo Sí, a veces Pero los riquillos Los riquillos dan bolo O sea, hasta en eso Las piñatas No pasa que luego salgan Con sus tonterías Que las piñatas son de fruta ¡Hijos de su manda! O sea, ¿por qué hacen eso? Un niño quiere dulces O sea, eso es lo chido Queremos dulces Más no que le estés pegando A la piñata de cartón Y que salga puro jugo ¡No! Normalmente lo hacen Los viejitos ¿Por qué viejitos? ¿Por qué? Aunque se echen dulces feos Si van a echar frutas A dulces feos Mejor echen dulces feos Porque pues Queremos dulces ¿No? Bueno, al menos los niños Quieren dulces Ángel ¿Te puedes quitar ahí por favor? Es mi atril Pero sí, por favor Señor Si usted está un poquito grande Ya pasa de los 40 Y le toca a usted Una posada El próximo año tal vez No sea malo No le eche frutas Porque pues no queremos Que nos caiga todo el jugo Y luego pasa Que están pasadas las frutas Que alcanzas a rescatar unas ¡Oh! Esos sí están ricas Las cañas Las cañas Hay cañas ricas Y hay cañas feas Como les comentaba A mí no me gusta el ponche Pero Me gusta remojar la cañita Así Oye Pero este año No me he echado una caña Yo no he comido caña Amigos Yo estoy preocupado Me siento un poquito mal Porque este año No he comido unas cañas Amigos Directamente desde la WWE Llega Para todos ustedes El único El original Sin Sin Cara Así como lo vio Muestra esa fuerza Sin cara Muestra esa fuerza Eso Eso es Eso es Aquí está Benito De vecinos Amigos Pero las posadas Son bonitas Son para Convivir Recordar Es vivir Sin cara El día de hoy Va a mostrar Su Identidad Ya lo dijo Sin cara El día de hoy Va a mostrar Su Identidad Ah no encontró Tres segundos Tres Dos Uno Se quitó Se quitó La máscara Pero no la han visto Pero no la han visto Como les dije Las posadas son muy bonitas Hay personas que se la rifan En sus posadas Y hay personas a las que pues Tal vez no tienen el ¿Cómo se le puede decir? Lo económico pues Para hacer una gran posada Pero hacen su esfuerzo Y pues es algo Que pues No sé Al malo que no lo hicieran Entonces por favor No pierdan esa bonita tradición Porque bueno En la calle Donde yo vivía En mi infancia Pues se ha perdido Como que mucho eso De hacer En grande Las posadas Hacer una Gran fiesta Y convivir Entre Pues entre los vecinos Como que se ha perdido mucho Yo sé que ahorita México no tiene una No hacen una buena Situación económica ¿Verdad? Pero yo creo que No pierdan eso De convivir entre todos Los vecinos Porque pues es Algo muy bonito Algo que Donde vivo en el DF Pues es Como que hace falta Que convivan los vecinos Y como les comentaba En donde yo vivía En mi infancia Pues eran muy bonitas Las posadas La verdad es que Ahora no sé Como les haya tocado Creo que no hicieron Muy buenas posadas Porque pues Ya como que se ha perdido eso También se ha perdido mucho Estar adornando En la navidad O sea que Antes era muy bonito Estas épocas Porque Pasabas Y veías Todas las casas Súper Adornadas Súper Llenas de luces Y ahorita pues Ya no Ya muy pocas personas Pues adornan Nosotros Estamos aquí en Monterrey Como pueden ver Estamos en otra casa Y como tenemos aquí A este niñito bonito Pues aunque ya nos trajimos Un arbolito de luces Para allá afuera Y mi hermano Y mi hermano Trajo árboles Para tenerlos aquí adentro Así que pues No lo hagan por ustedes Háganlo por los niñitos Para que crezcan Con ese gran espíritu navideño Para cuando salga este video Santa Claus Ya llegó a la ciudad Ya se fue Ya se fue De la De la ciudad Pero Dime Que le vas a pedir A Santa Claus Di sinceramente Aquí no estamos en la tele Estamos en Youtube En Solfrey Que por cierto Ya somos más de 600 mil No es que teníamos 500 mil Hace un mes y medio O un mes Y ya subimos 100 mil Así que ya somos 600 mil Somos 600 mil Ah, 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 ah Simón, simón Le voy a pedir Echale, échale, échale Ya acabo Lo ya ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus, bebé? Un iPhone 7 Plus Y yo creo que un carrito de control remoto Un iPhone 6 Plus Y un carrito de control remoto Síganlo en su Twitter Y ahí se van a dar cuenta Si Santa Claus le trajo eso O no se lo trajo Como Yo que sepa Santa Claus solo trae una cosa Discúlpame A mí me consiente Pero ojalá te traiga El carrito control remoto Santa Claus me ama El iPhone no No, sí No, mejor El iPhone 7 No, 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 no Santa Claus ahorita también Está en una situación económica Muy difícil Me habló desde el pueblo norte Hace rato Me habló Y le dije Santa ¿Sabes qué? Mi iPhone Mi hermano quiere un iPhone 7 Y me dijo Oh, mijito Fíjate Que usted quedando sin dinero Es que era cobalo Y Santa Pero ahí lo van a ver en su Twitter Si Santa Claus Para que vean que Para que vean que le trajo Santa Claus Amigos en internet Gracias por ver este video Espero que les hayan gustado Si les gustó Denle manita arriba a este video Compártanlo Y aquí va a aparecer En esa pared blanca Va a aparecer Un botón que dice Suscríbete Vas Te suscribes a este canal Es gratis No te cobramos nada Amigos Este Gracias por ver este video Levántense temprano Ya les dije todo Ya les dije mis palabras bonitas No pierdan el espíritu Por favor Y todos adornar sus casas El próximo año Por favor Quiero que me manden A mi cuenta de Twitter Su casa adornada La foto de la posada De que están rompiendo la piñata Eso es bonito Pero bueno Ojalá y no se pierda Y eso Bueno, sigan haciendo ¿Verdad? Les mando un abrazo Un besito bonito Te mandales un besito Por favor Eso Nos vemos el próximo Lunes con un nuevo video Cuídense mucho Y Comen frutas y verduras Bye ¡Gracias para ver el próximo video! Chau Gracias.